La trama sigue a Jack Burton, interpretado por Kurt Russell, un camionero fanfarrón que se encuentra en medio de una oscura y sobrenatural aventura en el corazón de Chinatown en San Francisco. Cuando su amiga, la prometida de su amigo Wang Chi, es secuestrada por una banda china, Burton se embarca en una misión para rescatarla. Sin embargo, lo que comienza como una simple operación de rescate se convierte en una batalla contra antiguos seres míticos y poderes sobrenaturales. Jack se ve inmerso en un mundo de magia, criaturas legendarias y enfrentamientos épicos mientras lucha por salvar a la chica y detener al malvado hechicero Lopan. La película está repleta de escenas de acción, humor y un estilo visual único que mezcla la cultura occidental con la mitología china. A lo largo de la trama, Jack Burton se convierte en un héroe a su manera, enfrentándose a situaciones extraordinarias con valentía y humor, a pesar de ser un héroe poco convencional. Es una película que destaca por su combinación de elementos de acción, comedia y fantasía, creando un universo singular y atrapante que ha dejado una marca duradera en la cultura pop. Inspiración fantástica, la película se inspiró en las historias clásicas de la mitología china, incorporando elementos de la leyenda del dios del trueno, Lopan, y criaturas como los espíritus de la tormenta y el tigre de los ojos verdes. Papel icónico, Kurt Russell dio vida a Jack Burton, un personaje lleno de frases memorables y actitud despreocupada. Guión original, el guionista W. de Richter tenía una visión única para la película, originalmente concebida como una película de aventuras de estilo western ambientada en China Town. Recepción inicial, aunque no fue un gran éxito en taquilla cuando se estrenó, con el tiempo se ha convertido en una película de culto adorada por su originalidad y su mezcla única de géneros. Referencias y homajes, la película ha influido en una amplia gama de medios, desde videojuegos hasta cómics y películas posteriores. No te pierdas la oportunidad de sumergirte en el fascinante mundo de esta película llena de acción, mitología y comedia. ¿Qué te parece si te suscribes para descubrir más curiosidades sobre películas de culto y compartes tu opinión sobre este clásico del cine? Cuestión de reflejos